Bueno señor, a partir de este viernes y todos los viernes del año, en nuestra vigila virtual desde Colombia estará acompañando nuestro hermano Alfonso M. Sacur desde los Estados Unidos utilizando lo último en tecnología de punta como es el Wariscap Pro. Así que les queremos hacer una invitación para los que nos acompañen en el mismo tiempo para que escuchen palabras del Señor. Es un siervo del Señor, el hermano Alfonso es un hombre ungido grandemente por el poder del Señor. Así que mis hermanos les invitamos y a continuación escuchen de parte de él la invitación a nuestra vigilia virtual. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga amado, Dios te guarde. Este es vuestro hermano y amigo evangelista Alfonso Sacur Otero, directamente desde la ciudad de Cháquima, en el estado de Washington, Estados Unidos, América Ardiendo en el fuego del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, anunciándote que a partir de este próximo viernes todos los viernes en la vigilia virtual que se transmite todos los viernes a las 8 de la noche hora Colombia 5 de la tarde hora Washington, será tu programa Dialogando por la Biblia. Este segmento comenzará a la hora de 8 y media de la noche hora Bucaramanga Colombia y hora Miami y a las 5 y media de la tarde hora Washington para la gloria y la honra del Señor. Será un privilegio, un placer compartir con cada uno de los que están en vigilia virtual junto a mi amado hermano, amén y amigo Pedro Pablo Amaya Fajardo. Los días son malos y hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. La paz de Dios.